La rumba nació en unos estudios de grabación. Yo tenía que hacer un disco porque la casa de discos me exigía que había que grabar ya porque el público pedía un nuevo disco. Entonces yo no tenía temas para grabar. Allí mismo en los estudios llamé a un bajo y a un bongo e improvisé sobre los tres tonos la rumbita esta de Entre Dos Aguas. Ese tema está totalmente improvisado en el disco. Es la primera vez en mi carrera como músico y en el flamenco que se improvisa a la manera que lo hacen los músicos del jazz. Eso fue un paso importante en mi carrera como guitarrista. ¡Suscríbete al canal!